Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Ay, que los ya no te corren mucho y los de atrás por dónde van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van Arrecotín, arrecotán, arrecotín, tilingrán Arrecotín, arrecotán, a la vera cuánto van A la vera cuánto van, a la vera van y van A la vera cuánto van Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y van A la vera cuánto van Arrecotín, arrecotín, arrecotín A la vera cuánto van A la vera cuánto van Que los maderos de San Juan Arrecotín, arrecotín A la vera cuánto van Ya te dije, los de alambre corren mucho y los de atrás se quedan Arrecotín, arrecotín A la vera cuánto van Arrecotín, arrecotín Arrecotín, arrecotín A la vera cuánto van 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 A la vera Cantobal Si te gusta ni nunca uno baila y baila sin parar A la vera Cantobal Esa rosa está la cosa, pero ya va a terminar A la vera Cantobal Este homenaje amarelo, yo sé que te va a gustar A la vera Cantobal A la vera Cantobal A la vera Cantobal Me encontré amor, lo llevé a pasear Lo llevé al go-go y allí yo lo perdí Quise conquistarla hablándole de amor Me dijo baila, baila y olvida el amor Uh! Quiña, el bomboro, bomboro, quiña, 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 el bomboro Yo la contemplaba como la deseaba y ella nada, nada en mi ni se fijaba I found, I love, she dances, go, go on, I found, I love, she dances, boogaloo Uh, all the ladies on the floor Hey babe, give me sugar So sweet, but I'm kinda bitter Oh, you wanna take me home, meet your mama But your daddy, he can't be around Uh-huh, I like it If you wanna play rough, then let me bite it Oh, when it feels so good with you, baby But I ain't tryna settle down Girl, what did you do? Got me in and out of trouble, I've been drinkin' of it Can't nobody touch it, cause you got it In and out of trouble, I've been drinkin' of it Can't nobody touch it, cause you got it They gon' get my, they gon' get my name They gon' get my, they gon' get my name They gon' get my, they gon' get my name They gon' get my, they gon' get my name I got issues No good can match the rights that you give me Oh, take me high to your planet They gon' get my, they gon' get my name They gon' get my, they gon' get my name Go, 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 go They gon' get my, they gon' get my name Go, 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 go Go, 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 go Go, 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 go ¡Suscríbete al canal! 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 La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez más gana Y estaré muy lejos Muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Bésame mucho Y perderte en I might wanna stay What you got Mr. Mr. Play me something real hot What you got Keep it going Until I tell you to stop Until I tell you to stop I want a A practitioner A fun commissioner All I finish Let's have a ball So what you got What you got What you got I like I like Puccini With some midnight wine Are you Italian Cause you dress so fine Where's your Ferrari Where's your Ferrari Is it parked up back I like to see it Is it shiny and black Hey Leonardo Can you paint me a song I'll sing a song I'll sing the words But I'll get them all wrong I'll be original I promise you that My love's a miracle There's no turning back What you got Mr. Mr. Play me something real hot Yeah What you got What you got Keep it going Until I tell you to stop Until I tell you to stop I want a A practitioner A practitioner A practitioner A practitioner I like Puccini Let's have a ball So what you got Mr. Oh what you got Mr. What you got You can call me crazy That's my middle name I like Sambuca, baby Let's set the world aflame You can call me crazy That's my middle name I like Sambuca, baby Let's set the world aflame You can call me crazy That's my middle name I like Sambuca, baby Let's set the world aflame You can call me crazy That's my middle name I like Sambuca, baby What you got What you got What you got, Mr. Miss Miss Lady, something real hot Play me something real hot What you got, what you got, what you got Keep it going till I tell you the start Till I tell you the start I wanna be a love practitioner A fun commissioner All I need is a Let's have a ball So what you got Cogelo Oye que sabor Ay, ay, ay Ajá Oh Hey Hey Ole Lápiz y papel Así decía mi maestro Lápiz y papel El que me quiso enseñar Lápiz y papel Para que pudiera aprender Lápiz y papel Yo quise escucharlo a él Lápiz y papel Y él me decía muchacho Lápiz y papel Coge siempre Lápiz y papel Lápiz y papel Quieres aprender la música buena Lápiz y papel Escúchame Lápiz y papel Cuando yo iba a la escuela Cuando yo iba a la escuela Que yo quería aprender Sobre la música buena Siempre quise conocer Mi maestro Mi maestro me decía Que así no podía ser Que olvidaba las computadoras Las cosas Tuve y cogera Lápiz y papel Lápiz y papel Helio Un poco Las cosas Que van a la escuela En la escuela Si exacto Que yo eficie Una adrenalina Vamos a hacer Escúchalo Ay, ay, ay Ese fue a brisa Sentimiento Yeah A los músicos del mundo le digo otra vez Tapis y papel Como decía mi maestro Que querían le dieran a la gente Yo lo sé Tapis y papel Para que gozaran Que sintieran Tapis y papel Lo que la vida me dieran Tapis y papel Eso es, eso es, eso es Tapis y papel Y eso es, eso es, eso es ¡Estudialo! ¡Ja, ja! Guajira Guantanamera ¡Cogé el trillo a la gana! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, Humberto! ¡Dímelo! ¡Oh, oh! Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma Y antes de morir yo quiero, echar mis versos del alma Guajira, Guajira, Guajira El día en que yo nací, nacieron tres flores bellas Nació el sol, nació la luna, y nacieron, ay, todita las estrellas Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero Para el amigo sincero, que me dé su mano franca Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera ¿Cómo dices? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias!